El IBEX 35 pierde un 0,35% al mediodía y juega con la cota de los 11.000 puntos que ha llegado a perder a lo largo de la mañana tras cotizar con pérdidas de más de medio punto porcentual en una jornada marcada por las pérdidas de los grandes valores y el sector financiero a excepción de Banco Popular que ha liderado durante toda la mañana los avances y suma más de un 5% al mediodía seguido por la hotelera Meliá que sube un 1,23% y el grupo de supermercados día un 0,66% en el lado contrario Endesa pierde un 2,7% seguido por Mediaset con un 1,3% y Merlin Properties un 1,21% Los mercados europeos cotizan con recortes moderados a media sesión a excepción de Londres que sube un 0,2% El petróleo cotiza al alza y sube un 0,7% después de las pérdidas de la semana pasada en más de un 9% y cotiza por encima de los 49 dólares el barril de Bren En el mercado de deuda la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 117 puntos básicos sin el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 0,08 centavos Gracias por ver el video